El Movimiento Reserva 12 Años presenta, Más Danilo T. Movimiento, Movimiento Reserva 12 Años, Más Danilo está presente. Gracias Emilio Ángeles. ¿Qué es el Movimiento Reserva 12 Años Emilio Ángeles? Mira Pachada, el Movimiento Reserva 12 Años fue un movimiento que surgió espontáneamente. Al uno ver el ascenso de la calidad de muchos hombres y mujeres del pueblo. Estamos Emilio, perdóname, al parecer ¿cómo está el audio Héctor? Estamos bien, excelente, adelante Emilio. Deseo yo que el Movimiento Reserva 12 Años nació como una manifestación espontánea al ver esa conexión social que había producido el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, con los ciudadanos y ciudadanas de a pie, con los humildes campesinos, allá en los más recónditos lugares de la geografía nacional. Entonces, definitivamente uno tiene que decir, mira Pachada, cuando nos reunimos con el presidente el miércoles pasado, yo como siempre atrevido y osado, le dije, mira presidente, leyendo al profesor Juan Bosch, su formador, su líder político y hasta moral, encontré una frase que va muy acorde con usted en estos tiempos. Él me dice, Emilio, dímela, dice Juan Bosch, y lo cito, los hombres de poder no triunfan cuando logran alcanzar el poder, sino que no se lo merecen. Amén. Y usted se merece una oportunidad más, porque el pueblo quiere que usted siga ahí por la conexión social que usted ha producido con los más necesitados. Quiero destacar la visita que hiciéramos este pasado miércoles en el Palacio Nacional, donde fuimos recibidos por el presidente de la República, y le hablamos de la manifestación. A ellos se lo vamos en pantalla, las fotografías, donde con mucha camaradería estuvimos compartiendo con nuestro hijo, Igor Federico, y de verdad que fue una experiencia inolvidable compartir con el presidente de la República, una vez más, en el Palacio Nacional, donde le pedí de rodilla. Qué pena que no tenemos la foto. Ahí está nuestro amigo y hermano del Ministerio de Educación. Ese es el Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación, formidable funcionario, hombre también, muy comprometido con Danilo Medina y su gran gobierno. Ahí estamos compartiendo un servidor de Emilio Ángeles, Igor Federico, el Pachá y yo. Y cabe destacar, Pachá, siempre con la humildad, con la humildad y la decencia que el presidente nos recibe en su despacho. Así mismo es. Yo quiero irme a las calles para conocer por qué la gente quiere que se habilite Danilo Medina para candidatearse por la presidencia cuatro años más. Poncha Baloy. Como de costumbre, nuestro programa salió a las calles. Y la pregunta de hoy, ¿cree usted que deben de habilitar por cuatro años más el mandato del presidente Danilo Medina? Veamos. Vamos a ir dándole la oportunidad que él se la merece y vamos a darle cuatro años más para que él siga continuando su trabajo y termine bien y salga por la puerta grande. Él lo está haciendo bien. Entonces, ¿para usted cree que debe de continuar? Claro. Hasta ahora se ve que él puede seguir. Vamos a ver la propuesta de los otros entonces para confirmarlo, a ver si puede seguir o no puede seguir. Pero hasta ahora todo indica que puede seguir. Claro que sí. ¿Por qué? Porque él que lo ha hecho mejor después del gobierno de Joaquín Balaguer. Hasta por más, claro que sí. Y en el campo lo queremos a Lionel. El presidente Danilo Medina, cuatro más. Hasta ahora la cosa que él hace está mejor que la que hacían los anteriores. Y mi respuesta es para que esté un gobierno nuevo, que siga él. Creo que sí, porque lo ha hecho muy bien su gobierno. Ningún gobierno de la República Dominicana ha hecho lo que haya hecho. Que se ve, no se puede tener esquina y decir otra cosa. Ella ha hecho bastantes cosas. Claro que sí. Está haciendo buen trabajo para nosotras las madres que trabajamos. Trabajamos, están defendidas, la comida. Eso es importante. Porque sí, porque me gusta a él. ¿Eh? Me gusta a él como presidente. Bueno, ha sido un buen presidente hasta ahora y ha cumplido todo lo que prometió en su gobierno. Entonces su gestión de gobierno podría llegar a la reelección. Excelente presidente. Ese puede ser de nuevo porque nunca había tenido un presidente actualmente como el presidente Danilo Medina. Pudieron escuchar las opiniones de los ciudadanos para 12 años más Danilo TV. En cámara, Domingo Fabián. De este lado, Anthony Romero. Hasta la próxima. Bueno, la manifestación de todo un pueblo, un 65%, le dice que Danilo Medina más Danilo debe de continuar. Bueno, mañana hay un acto de mucho interés en el Palacio de los Deportes. Varios, varios. Y el cañero, Alfredo Martínez, tiene uno en la zona oriental de Emilio Ángeles. Bueno, ahí estará la senadora Cristina Lizardo. Estará el alcalde, Alfredo Martínez, el cañero. Estarán los diputados, obviamente, a hablar de José Lito. José Lito. Que tiene un compromiso social también. Hablar de Luis Alberto. Richard Ortiz. Hablar de Luis Alberto. Y definitivamente estaremos allá comprometidos con la noble causa de decirle sí a Danilo Medina. En una ocasión más, decirle sí, contamos con usted y usted cuenta con nosotros. Movimientos Reserva 12 años es el programa. Movimientos Reserva 12 años más Danilo forma parte importante de esta estructura a partir de hoy sábado. Rafael Paz es un joven extraordinario, brillante, un joven con una capacidad. Y ha hecho un trabajo fuera de serie en lo que concierne al Consejo de Competitividad. Tiene palabras sobre la gestión magistral del presidente de la República, Danilo Medina. Poncha Baloy. Yo lo que creo que lo que está creciendo es el apoyo y el respaldo a la extraordinaria gestión que está haciendo el presidente Danilo Medina. Que no se para de trabajar un minuto, ni un día de la semana, para el desarrollo nacional. Yo veo a veces mucha gente concentrado fundamentalmente en la parte política partidaria y queriendo generar pesimismo. Pero el gobierno está enfocado en dar soluciones a la gente. Soluciones en términos económicos, soluciones a las comunidades, soluciones en el ámbito de salud. La reforma más importante en la salud pública que se ha hecho, la ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina. Las mayores inversiones en el área de salud, como hospitales, donde ya las personas no van a un almacén de enfermos. Sino que están yendo a unidades hospitalarias donde tienen dignidad. Las mayores transformaciones en el ámbito de las pequeñas y las medianas empresas se están haciendo en el gobierno del presidente Danilo Medina. Y fuera de los intereses políticos de grupos, que quieren promover un ambiente negativo en el país. Las personas están viendo que hay un gobierno comprometido con trabajar día a día a favor de las grandes mayorías. Lo que yo he visto es un crecimiento en el apoyo a la gestión del presidente. Un gobierno comprometido. Rafael Paz. Brillante ese muchacho. Magistral. ¿Qué trabajo ha hecho en el Consejo de Competitividad? El Consejo de Competitividad, pero magistral, disertación. ¿Sabe por qué, Paz? Los sembradores de desaires y desesperanza son tan pobres de espíritu que no reconocen ni siquiera lo formidable de las visitas sorpresas. Fíjate que siempre menciono las visitas sorpresas porque es la oportunidad que tienen los pobres de contactar y de conexionar con el presidente de la República. Tenemos llamadas en pantalla. Está el número de teléfono, por favor, Valoy. El número de teléfono en el aire, en pantalla. El número de teléfono para que la gente manifieste inquietudes, para que el pueblo pueda llamar. Este es un número de teléfono muy famoso. El 809, el 792, 1120. El estudio. Tenemos llamadita. Buenas tardes. Movimiento Reserva, 12 años. Más Danilo. Le escuchamos adelante. Bueno, mira, Danilo. Danilo hizo el 911. La escuela. Las visitas sorpresas. Acabar el contenido más. Por esto. ¡Aplauso! Excelente. Próxima llamada al 809-792-1120. Al final de Pégate y Gana con el Pachal Movimiento Reserva, 12 años. Danilo presidente. Más Danilo está presente. David Gabriel. Es un hombre empresario exitoso. David Gabriel siempre respaldando lo que es la iniciativa de Danilo Medina Sánchez. Definitivamente que sí. David Gabriel es un hombre comprometido también. Y sobre todo que siempre que le manifestamos una oportunidad para proyectar. Míralo ahí. Míralo en pantalla. A él no le gusta dar la cara. Perdóname, David Gabriel. Simón Lizardo. Gonzalo Castillo. Gente que han estado de todo. José Ramón Peralta. Que se la ha jugado por Danilo Medina Sánchez. Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Más Danilo. Le escuchamos adelante. 809-809-792-1120. Le escuchamos adelante. Hola. Buenas. Aló. Buenas. Aló. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Le escuchamos. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Aló. Sí, le escuchamos adelante. Oye. Pero si la constitución no se ha reformado. Bueno, hay un proceso definitivo ya que el pueblo es el soberano. El soberano endosado. Una repostulación real de Danilo Medina. En cuestión de días, el presidente le va a hablar al país. Porque no se lo estamos pidiendo, se lo estamos exigiendo cuatro años más para Danilo Medina. Hay un punto muy interesante de habilitar a Danilo Medina. Que es un trabajo que ha hecho Julio Curi por toda Latinoamérica. Y ha estado en busca de consultas. Recientemente Julio Curi estuvo presente en Panamá. Pero también estuvo en Honduras. Y en México. En México. En lo que concierne. Bueno, un gran pozo profundo Julio Curi. Uno de los tres abogados constitucionalistas con más capacidad y profundidad. Un un exconsulto y sobre todo un hombre amaestrado y apadrinado por un gran jurista, héroe de la patria, el doctor Jotín Curi. De ahí hay formación, hay historia y capacidad. Quiero pedirte un favor. Adelante, Medina. Estamos en un momento sobrio del programa. No nos estamos desdoblando ni entrando en personajes. Estamos trabajando con el corazón en las manos. Hay una persona que yo le estimo y le quiero. Y es una mujer que ha estado al lado del presidente por muchos años sirviéndole de soporte moral, social y hasta económico. Me refiero a la directora nacional, o a la directora, mejor dicho, del plan social de la presidencia, Iris Guava. Yo quisiera pedirte en este momento, para mancomular ideas positivas, que le tiendas y le extienda un ramo de olivo a la doctora Iris Guava. Mira, hoy en el segmento que hacemos aquí en Pégate y Gana con el Pachalma y Voz del Pueblo, así piensa Frédery Martínez el Pachal. Le di una disculpa pública a Temito Clermontaz. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones usé su nombre con relación a un caso de 33 millones de dólares en la venta del edificio de Industria y Comercio. Aprovecho a Iris Guava para decirle que si le falté, que me perdone, que nunca fue mi intención. Sí entiendo que ha tenido que tener mejor iniciativa con relación a las ayudas. Pero este es un momento de armonizar. Claro, claro. Este es un momento de abrazarnos, Iris Guava, para pensar en los más necesitados y en las mayorías. Si yo apoyo a Danilo Medina Sánchez, por más de 20 años, Iris Guava es una funcionaria de su gobierno. ¿Por qué estar dividido si unidos somos más? Iris Guava, aprovecho este momento para decirte que me disculpe y que te lance un ramo de oliva y mostrarle el amor que sentimos con nuestro presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez. Gonzalo Castillo es un hombre brillante. Gonzalo Castillo ha desarrollado un trabajo fuera de serie en obras públicas. El trabajo vial, Emilio Ángeles, el trabajo del 9-11, las vidas que se han salvado, la revolución educativa. Hoy por hoy, Gonzalo Castillo le dice a Bob Menéndez, el famoso senador de New Jersey, que es el pueblo que ha decidido con un 65% para que Danilo pueda ser habilitado y continuar en el gobierno. Es que nunca se había visto en la historia republicana, en este caso de nuestra nación, que un senador, un funcionario electo, en este caso legislativamente, como es Bob Menéndez, se inmiscuya de una manera tan directa, tan directa y tan inapropiada a un país soberano como somos nosotros. Y qué bueno que esa formidable embajadora, Robin Bestin, una mujer encantadora, una señora embajadora, una mujer abierta y humilde. Claro, por Dios, por su injerencia, por su injerencia, por su injerencia de otro país venir a inmiscuirse en los asuntos de República Dominicana. No tenemos tiempo, vamos a hacer algo con la siguiente frase. Vámonos, vámonos. No lo pedimos, lo exigimos, Danilo, vente, vente. No lo pedimos, lo exigimos, Danilo, vente, vente. Bueno, gracias, el sábado que viene estamos aquí. El equipo reserva 12 años presenta más Danilo. Un abrazo, Héctor, te queremos. Franklin Valoy, Gustavo, Merta, gracias de corazón. Christopher, Christopher, el... Bueno, él es mi cuñado, pero yo... Yo soy su jefe. Dios le bendiga, a las seis de la tarde, recuerden énfasis con Iván Ruiz. Hoy tiene a Domínguez Verito, es una súper exclusiva. Sean felices, no me bendiga, el sábado más que la conciencia de la guía.